Muy buenas a todos. El vídeo de hoy es uno de los vídeos que me hacen especial ilusión a la par que me da bastante miedo. ¿Por qué? Bueno pues vamos a anillar los pollitos de diamante mandarín. Hace tiempo un compañero criador de periquitos me enseñó a anillar periquitos y me dio la opción de anillar uno de sus pollitos. No fui capaz, a ver lógicamente me daba miedo. Era un pollito también de alas negras que tiene un valor añadido ese tipo de mutación y bueno me pudo me pudo un poquito la presión de que el pollito pues no era mío y encima pues era de una mutación digamos cara. Vale, entonces bueno pues no lo anillé. ¿Qué pasa? Que ahora no me queda más remedio que aprender de manera un poco autodidacta. Me he visto ya mil vídeos y tutoriales de cómo anillar. Pero claro, de la teoría de la práctica. Bueno pues eso, la teoría es siempre más fácil que luego la práctica. Bueno ahí al fondo veis el coco. Ahí están los cuatro pollitos. Ya le están empezando a salir los cañones. Ahora os los enseño. Aquí tenemos las anillas. No son las oficiales, porque las oficiales no me han llegado aún. Son unas que compré yo en Amazon. Del calibre para anillar diamante a mandarín. Y en este tupper pues lo que voy a hacer es meter aquí los cuatro pollitos y voy a ir anillando y metiendo al nido. No sé si limpiar el nido ya de paso. Hay gente que recomienda limpiarlo, otros que no. Entonces yo casi que me inclino por el no, porque no quiero meter la pata y que por cualquier cosa los padres luego no estén cómodos. Entonces quizás lo voy a dejar una semana más y así eso la semana que viene algún vídeo de cómo limpiar el nido cuando los pollitos estén un poquito ya más grandes. Bueno, pues vamos al nido. Primeramente vamos a ir cogiendo los pollitos y poniéndolos en el tupper y luego ya vamos a lo complicado, que es anillado. Espero conseguirlo. Si no, pues tendré que pedir socorro a algún criador o alguien que me pueda ayudar, porque tampoco quiero lastimar a los pollitos. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a ir cogiendo los pollitos. Que es una pasada lo que crecen de... bueno, prácticamente de día a día. Aquí tengo uno. Vamos a ver. Ven aquí, pequeño. Mirad qué cosita tengo aquí. No sé qué mutación saldrá, puesto que tiene el cuerpo oscuro y tiene, como veis, no sé si se aprecia en la cámara. Medio ala oscuro, medio ala claro. No tengo ni idea qué mutación puede ser. Están empezando a abrir los ojitos. No sé si se puede apreciar en la cámara. Creo que no. Pero bueno, están empezando a abrir los ojitos. Entonces, bueno, pues nada, voy a sacarlos todos y los voy a meter aquí en el tupper. Y luego ya, pues nada, vamos anillando y metiendo en el nido. Aquí creo que este que voy a sacar ahora es más grande. Mirad. Este, a ver si se puede apreciar. ¿Veis? Ya tiene los ojitos un poco abiertos. Un poquitito. Este tiene las alas blancas y los cañones que le están empezando a salir son blancos. Con lo cual deduzco que probablemente, bueno, pues salga a su madre o a una mutación de las que, de las que llevan este tipo de tonos. Vamos a por otro. Este es más grande. Para cochinos, se han manchado. A ver, que no quiero que os manchéis enteros ahora, hombre. Ven aquí, pequeño, ven. Ven aquí, anda, ven. No hago más que posarles ahí y se han cagado. Mirad cómo abren la boca pidiendo comida. No sé, me deben ver, me debe de ver cara de mamá. Pero no pequeño, yo no soy la que te doy de comer. Bueno, vamos a sacar otro. A ver, que estos están más atrás. Ven aquí, pequeñín. Otro que también tiene las alitas claras. Tiene las alitas blancas. También ha abierto los ojitos. Es que no sé si se aprecia bien en la cámara. Vamos, ven aquí. A mi mano. Mirad lo que tengo ahí. Mirad cómo abren la boca pidiendo comida. Y vamos a por el último. Porque, bueno, pusieron cinco huevos, perdón. Pero nos nacieron, pues, cuatro pollitos. Bueno, aquí tenemos a otro más. También se le ven las alitas claras. A ver, este, los ojitos. También los tiene un poquitín abiertos. Bueno. Pues nada, como os he dicho. A ver, voy a poner este papelito. Porque me han manchado un poco ahí. Los voy a ir poniendo aquí. Y voy a ir sacando pollitos. Y metiendo al nido. Quizás este es el primero que anille. Es que no sé si este es el más grande o el otro. Pero vamos, hay dos que son, que se les ve más grandes. Bueno, los... Tienen tres. Las alitas blancas menos uno. Que tiene mitad de alitas blancas. Y mitad de alitas negras. Entonces, bueno, vamos... Vamos allá con lo complicado. Bueno, he puesto un poquito más de luz. Porque me daba la sensación de que no se veía bien. No sé luego el vídeo cómo quedará. Bueno, aquí tenemos la anilla. ¿Vale? Pon el calibre. Una numeración. Es el 26. Y ES, que es de España. Y 22, que es el año. ¿Vale? Lo que os he dicho. No son anillas oficiales de criador. Las he cogido, bueno, pues básicamente en Amazon. Para poderlos tener anillados. Entonces. Vamos a por el primero. Como os he dicho, la teoría me la sé. Pero luego la práctica es bastante diferente. Y claro, quiero también poner la anilla de manera que se vea... Bueno, que se vea el número. Bueno, chicos, pues... Vamos allá. A ver, este dedito tiene que ir para atrás. Hay que meter inicialmente... A ver si lo puedo hacer para que se vea en cámara. Es que va a ser complicado. Bueno, hay que meter los tres deditos largos. ¿Vale? A ver. Bueno, como veis no me está haciendo nada fácil. Como comprenderéis, esto hay que tratarlo con cuidado. Y me da tanto miedo poderlo hacer daño. Que voy con... Bueno, pues eso. Muchísimo cuidado. Vamos a ver. Y el cabrito de él, pues es que encima me está arrugando los dedos. Con lo que tampoco me lo está poniendo fácil. Vamos a ver. Creo que ahí... Voy a dar la vuelta al anillo. Vale. Quieto, pequeño. No te muevas. Vale. Me ha sacado los dedos. No me lo puedo creer. Lo había conseguido, ¿eh? A ver, pequeño. Bueno, chicos. Primera parte. Hecha. Vale. No sé si se aprecia. Tiene los tres deditos largos metidos. Y ahora vamos a pasar el siguiente. ¿Vale? Que va un poquito hacia atrás. Vamos con la anilla un poquito hacia atrás. Con mucho cuidadito. Ahí. Y... Bueno. Tenemos pollito anillado. Chicos, no me veis, pero sudando tinta china estoy. Bueno. Aquí tenemos primer pollito anillado. Voy a ver si... Aquí está el huevo que no salió. Que estaba fecundado, pero ha muerto el pollito. Pues es... No sé muy bien por qué, pero no sobrevivió. Y lo que voy a hacer es quitar alguna caca de la que hay en el fondo, porque no sé si se ve, pero en el fondo hay un montón de ellas. Entonces, las voy a quitar antes de meterlos. Ya he metido al peque en el nido. Ahí está. He vaciado un poco, que había bastantes cacas en el suelo, o sea, lo que sé, en el fondo. Bueno, ya metí el pollito en el nido, así que vamos a por el segundo. Voy a coger el grande. Este, este, que es el que se le ven los cañoncitos blancos que tiene, las alitas blancas. Y bueno, pues no sé si será blanco o saldrá como su mamá, un más que. Me intriga el que tiene medio ala de cada color. Me intriga un montón. Pero bueno, ya saldremos de dudas. Vamos a anillar el segundo pollito. No sé por qué me da, que este me va a dar un poco más de guerra. No sé, tengo esa sensación. Porque es más grande y no para. A ver, déjame. Sí, ya lo sé que la pata es tuya. Pero me la tienes que dejar, nada, unos segunditos, porque no tardo nada, pequeña. Bueno. Pues vamos allá con el siguiente. Este me va a tocar un poco las narices. Lo presiento. Sí, porque me ha vuelto a echar el dedo que va para atrás, me lo ha vuelto a echar para adelante. Y es que lo que os digo, me da tanto miedo. Ya, ya lo sé, ya lo sé, pequeño ya. Que tú lo que quieres es comida y yo te estoy tocando un poquito bastante las narices. Lo admito. Y encima, anillar. No, este no lo voy a... Este me va a hacer... Si el otro me ha hecho sudar un poquito, este ni os cuento, ¿vale? Porque tiene más fuerza que el otro, entonces opone muchísima más resistencia. Y, claro, lógicamente no quiero apretarlo. Encima la anilla se me cae. Bueno, si un vídeo de anillar normalmente no tendría que ser largo. El mío va a ser, bueno, pues qué deciros, tipo un cortometraje, ¿vale? Que sí, venga, que lo conseguimos, pequeño. ¡Ah, se le salió un dedo! A ver, están... Creo que sí, que están dentro. Vamos a ver. Quieto. Quieto, pequeño. Vamos poco a poco, quieto. Es que este es más grande, pero a ver. Normalmente se anillan entre los 7 y 10 días. Tienen una semana. Vale, está. ¿Estamos? Vale, poco a poco. No sé si se está viendo algo en cámara o estoy muy arriba, la verdad. Creo que no se está viendo nada. Pero bueno. Bueno, los tres deditos han pasado. Ahora voy poco a poco con la anilla. Hacia atrás, que la anilla... Ahora ya va. Ya está poco a poco. Ahora ya estamos pasando el último dedito. Ya lo sé, pequeño ya. Quieto, cariño. Estamos. Vale. Está. Vale. Mueve todos los deditos bien. Sí. Vale. Ollito anillado. Uf. Lo que me ha costado este. Vamos, que la próxima vez no espero anillarlos tanto. Pero vamos, es que... Tienen una semana a lo sumo. Si es el primero que ha nacido, puede tener ocho días. Ostras. Ostras. Qué grande el tío. Bueno. Vamos a por otro. Bueno, vamos a dejar la anilla aquí. Que me estaba yo viniendo arriba en plan de coger pollito. Ya con una anilla en la mano. No, Patricia, no. Veis, este es el que me intriga un montón. A ver si os puedo enseñar. Mirad, ¿veis el ala? Tiene medio ala de cada color. No tengo ni la menor idea. Qué tipo de mutación. A ver, creo que la cámara... No sé si se ha caído un poco o no. A ver. Ahí. No sé qué tipo de mutación podría ser. La verdad que me intriga un montón. Porque medio ala oscura y medio ala clara. Como no sea que alguno de ellos porte pío. ¿Vale? Y que me esté saliendo por aquí un pequeño pío. Epa, quieto, pequeño, quieto. Uy, vamos muy bien. Ya decía yo. Patricia anillando a la primera. Pero no. Vale, están los tres deditos dentro. Ahora vamos. Poco a poco. Se nos había quedado uno fuera. Volvemos a sacar la anilla y volvemos para adentro otra vez. Ahora sí. Tenemos los tres deditos dentro. Ahora voy pasando. Poco a poco. ¿Lo veis? No, no lo estáis viendo. Lógicamente porque os lo estoy tapando yo. ¿Veis los tres deditos? ¿Vale? Pues ahora vamos hacia atrás. Poco a poco. Para no estimarle porque son súper delicaditos. ¿Veis? Vamos poquito a poco. Hacia atrás. Vamos a pasar este último dedito. Y como ya prácticamente le hemos pasado, le cogemos y le sacamos. Ahí está. Otro pollito anillado. Bueno, si algún criador me está viendo, se estará partiendo de risa. Pero bueno. Para todo y una primera vez. Y me toca otro que, a ver, no es que sea tan pequeño como el anterior, yo creo. No, no es que sea un tamaño intermedio. Es que se deben llevar, pues eso, más o menos un día cada uno. Aproximadamente. A ver si alguno así como que me lo pone así fácil. Venga, va. Que tú vas a ser el que me lo va a poner fácil. Pequeño. Bueno. A ver si hay alguno que lo pueda grabar así de manera que se vea bien en la cámara. Porque la verdad, estoy grabando y no sé lo que se está viendo. Ahí están los tres deditos. Quieto, pequeño. Opa, se me salió uno. Claro, como no paran y tienen los dedos que parecen lombricillas. Quieto, pequeño. Vamos a recolocar. Que entre el ala y la pata, lo mismo, la acabo anillando un ala. Ahí tenemos los tres deditos. Se nos ha quedado uno fuera. Puñeta. Otra vez. Ahí está. Quieto, pequeño. Que se me escapa todo. Vale, está. Vale. ¿Veis los tres deditos? Sí, te estás cagando en la madre que me parió, lo sé. Lo sé, pequeño. Pero son cosas necesarias. Ya está pasando el último dedito. ¿Vale? Y ya lo tenemos. Vamos a sacarlo. Vale, está. Y encima creo... Les he puesto los números hasta derechos y todo. Que ninguno se me ha dado la vuelta. Bueno, pues estamos. Pollitos de diamante mandarín anillados. Os voy a dejar hoy con este maravilloso primer plano. De este pollito. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo largo y costoso de hoy. Si os ha gustado, por favor, darle a like. Suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.